La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. 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 Soy la docente del corregimiento San Pedro, honor a Pineda Villamizar. En estos momentos estamos recibiendo la cultura en la danza, que es lo más importante para toda institución. Me parece triste y me acongojo de ver que no hay esto financiado ni por la gobernación ni por la alcaldía Sabiendo que son proyectos como tanto el teatro y la danza son proyectos esenciales para el crecimiento de los alumnos en la personalidad Con ellos se destaca lo que es la lectura, la escritura, la expresión corporal Y pues yo como docente ya llevo tres años pidiendo el favor a la Secretaría de Cultura del municipio De que se integre el Corregimiento San Pedro, la Escuela de San Pedro con mis niños en danza Estamos muy agradecidos con el festival Una Sola Fiesta, Un Solo Baile Que hoy nos acompañan acá como el año anterior con estas danzas que tienen tan motivados a los niños Que vienen a ustedes hasta la zona rural, que no se olvidan de nosotros Y sobre todo que estos momentos de esparcimiento producen en los niños la alegría que ellos necesitan Muchas gracias, muchas gracias Hola yo me llamo Sebastián, estoy muy contento que hayan venido porque nos enseñaron muchos bailes bonitos Ojalá que vengan todos los años, gracias La cultura es de todos, un proyecto desarrollado por los gobiernos de la sección Sartén, hoy desde la escuela Nueva El Mórtico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con lo que dijo la china, pensaba pa' mis adentro, semla la pa' la cocina. Yo le dije no me importa si usted lo coge mejor Y así con disimulito la llevé hasta el fondo Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera y la mentira envenena Que como decía mi madre bailando todo se enreda Cerramos este evento de extensión comunitaria De Norte de Santander Una sola fiesta, un solo baile Sexto Circuito Nacional e Internacional de Danza 2019 Un evento apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural La cultura es de todos La cultura es de todos Ministerio de Cultura Desplegée Assetto Gracias, ma la humanidad ¿Cuál es el viento? ¿Cuál es el viento? Un viento. ¿Cuál es el viento?